Y a nuestra gran modelo de escribir y de vivir en un libro de rosas En cada hora un juramento te embarra y ahí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, más habrá tu encanto ¿Por qué yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa? No, no es solo angustia, no es solo tan bellas cosas Un día nuestra gran modelo de escribir y aquel vivir con sal de vacaciones Las ilusiones quiero bien contagiar y la ofrenda de un amor de leyenda Y será emblema sincero, el final de las hadas Y el primer yo te quiero, el héroe, guardarte de su alma No, ni una sombra angustiosa Más, solo tan bellas cosas Un día nuestra gran modelo para abrir, para vivir Su más bello pasaje Tras de soplar a todo el polvo que usó Y yo leo, los dos leiremos Para sentir esa gran pasión De eternidad Los dos escribiremos ¡Gracias a todos!